Música ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues nada, a raíz de este nuevo trabajo que me ha salido tocando en teatros de cruceros mucha gente me ha propuesto grabar una serie de blogs explicando la experiencia y un poco enseñando los sitios que vamos visitando, cómo es el trabajo, etc. Bueno, es un trabajo que se consigue a través de agencias, tienes que hacer castings, prepararte una serie de canciones, ir al casting y si te cogen es difícil que te llamen pronto pero posiblemente en unos meses si cumples el perfil y sabes leer música, etc. ya explicaré esto en un futuro, pues es muy posible que te llamen, ¿no? Yo hice los castings hace casi un año y mira, ahora estoy en los ensayos, o sea, imaginaos, es un proceso bastante largo. Estamos ahora en Italia, en Salerno, es una ciudad bastante bonita y básicamente estamos haciendo los ensayos generales, estamos trabajando primero los músicos por un lado y después, más adelante, los cantantes se unirán a nosotros y trabajaremos todo lo que es el show. Tenemos cuatro shows en total. Para trabajar en crucero no solo es importante tu faena como músico, digamos, sino que además es muy importante que tienes que prepararte cursos de seguridad, cursos de cómo trabajar con multitudes en barcos, una serie de cursos que llevan bastante tiempo, como un mes o así preparar y es un coñazo. Después, además, tienes que vacunarte de una serie de cosas porque trabajas con gente de todo el mundo, literalmente y al final, como último paso, pues ensayas y embarcas. Así que nada, voy a explicar un poco cómo es esta experiencia. ¡Gracias! 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 Pues nada, este es el maravilloso estudio en el que ensayamos. Artituras everywhere Yano, contrabajo, bajo Batería Say something in Spanish, Alex Estoy muriendo Crescenzo está haciendo en directo En directo Pues nada, ya llevamos una semana aquí en los ensayos Y la verdad es que está siendo una experiencia bastante gratificante Los músicos son gente de lujo Músicos geniales Además, cada uno con su instrumento Y los cantantes también Y para mí está siendo como una especie de máster A marchas forzadas, ¿no? Porque llevamos una semana prácticamente leyendo un montón de partituras A vista Y trabajando en arreglos Trabajando en compactar Hoy ya vamos a empezar a trabajar los shows Tanto a nivel de cantantes con músicos Como a nivel ya de puesta en escena Y os enseñaré cómo van las cosas ¡Gracias! 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 Pues nada, estos dos últimos días me he dedicado a hacer básicamente turismo He dicho ya que soy en Italia Que estoy cerca de la costa Y que esta zona es bastante bonita Voy a conocer ciudades, ¿no? Que aprovecha el tiempo, ni que sea Y nada, hace dos días estuve en una ciudad romana Pestum o Paestum, no sé cómo se pronuncia Y la verdad es que era espectacular Un montón de templos súper bien conservados de 500 años antes de Cristo Espectaculares Eso sí, llegué y estaba cayendo el diluvio universal Y estaba la ciudad completamente desértica O sea, desértica, desértica No había gente ni en las taquillas de entrada al sitio O sea, tú podías entrar como perro por su casa O sea, una cosa bárbara, ¿no? La verdad es que estuvo muy chulo Había muchos templos que no estaban iluminados Pero alguna fotillo he podido sacar Haciendo larga exposición Que se ven bastante guays Como esta Y después algunos sí tenían iluminación Ayer dije, hostia Voy a ir a una ciudad costera De este tipo de ciudades que son una montaña Que cae en el mar, ¿no? Muy chula Pero lo mismo, el diluvio universal Y parece ser que de aquí a que me vaya de vuelta a casa Pues va a estar lloviendo todos los días Así que más me vale paraguas, chupajero y a tirar almillas Porque no queda otra, macho Si no, me voy a tirar todos los días aquí encerrado en el hotel En el estudio, en el hotel, en el estudio, en el hotel Y me va a dar algo Música 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 Pues nada, hoy teníamos el día libre Y en vez de ir al centro comercial, como han hecho todos He decidido venir a la playa La verdad es que este sitio es impresionante Hace un viento del copón, como podéis oír Pero la verdad es que se está súper bien, súper bien Después de los días de diluvio y frío que hemos pasado Hoy se está estupendamente, da gusto Música Como el otro día me quedé ahí con la espinita clavada De ver la ciudad romana en ruinas de día y sin lluvia Pues hoy me ha sobrado tiempo y he dicho voy a ir a verla Así que a ver qué tal se ve sin lluvia y con luz Música 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 Pues la verdad es que este sitio ha superado totalmente mis expectativas No me lo esperaba tan espectacular, tan bien conservado Pensad que esto se construyó aproximadamente en el año 500 antes de Cristo O sea, han pasado ya unos cuantos años, ha llovido un poquito Música 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 Pues nada, ya estamos recogiendo Música 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 es increíble y 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